observa mi gente como esta ahora, precisamente aquí en la misma vecina de la joya este es el canal que te orienta, mi canal tu canal y el canal de todos llevándole lo que se mueve en la joya de San Francisco de Tamagorís la joya en patronal, la joya en patronal mi gente el tránsito congestionado en este momento un tránsito congestionado en este momento, observen ahí miriam como esta miriam? aquí tengo a miriam miriam como van las patronales? Miriam, cómo van las patronales, dime Van bien, van bien Y anoche, se va a vender más Porque según vaya cayendo la noche Anoche, qué es lo que vi anoche ¿Quién estaba tocando? Sandy Rodríguez Me retocó bueno, verdad que sí La noche, hoy, hoy Oye Nacho Hasta la amanecer ¿Hasta qué hora? Anoche bailaron, bailaron mucho Mi gente, observen Señores, miren, la amanecer tiene pincho aquí en venta Observen, miren, miren Pincho y jodó ¿Cómo que tienen los pinchos? A 75, los jodó a 1 y medio A 75, los jodó A 1 y medio Mi gente, hay tiempo todavía para comer Vengan a comer aquí Los pinchos a 50 Los pinchos a 50 O sea, miren los pinchos, muéntenos un pinchos Miren, miren mi gente Miren, miren, observen, observen A 50, a 50 pesitos Vengan a comprarle a la mezcla aquí Y miren, miren los hotos ahí Esto es lo que se vive en la joya de San Francisco de Macorís La joya de San Francisco de Macorís Patronales vigente Observen, observen Sébio, cómo, 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 cómo Pam, cómo, 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 cómo Paso Adviso, nada que madera rosa Jode, la que va a vencer Ose conmigo puede el presidente Nunca va a lo madre S Carap Sí, Policy Dark Podrita Jode Si se me sets Pon La corra ¡Suscríbete!